Pero ya, pez huevón, o sea, no siempre te va a salir bien esa guada de tú hacer daño a la gente Daño Y quedar como que no pasa nada y tú siempre como que ser el buen pata, ¿no? El ya, botación de acá ¿A qué te refieres? Oye, daño es una palabra muy fuerte, ¿qué hablas de daño, huevón? ¿Cuál daño? Mano, mano, ¿sabes que has hecho antes cosas que no han sido las mejores para mí? Mano, el pasado, mano, el pasado es pasado, mano, si tú no sabes, ya te he dicho ya Bienvenido al canal Mi Papi King Si te gusta el video no te olvides de comentar, dar like y compartirlo con tus amigos Nos vemos en la próxima, churro Leo, dile a Pungo que me desmutee para decirle a tu gente Es que la gente quiere que me reconcilie con Pungo y le he dicho que no se puede Quisiera ser guapo, por eso ni que ando, pez, seguro que no te amo ¡Leonardo! Hola, primero, Parker, tú que hubieras Dile a Pungo que me desmutee un toque que quiero decirle urgente, dile ¿Estás muteado? Ni cagando Estamos muteados ambos, pero la gente no entiende que no podemos ser amigos con Pungo ¿Quién? Pungo, ¿lo tienes muteado al cerdo, dices? ¿No? Escucha, Pungo, la gente dice que me reconcilie contigo ¿Puedes explicarle que no podemos ser amigos? ¿Te está hablando el cerdo hace rato? ¿Qué fue? Escúchame, ¿puedes decirle a la gente que no podemos ser amigos, mano, por favor? Pero sí Yo creo que tú le deberías decir Ya les he explicado Porque la gente me echa la culpa A mí, yo soy el culpable de esto Yo soy el culpable ¿De qué cosa? ¿De qué cosa? ¿De qué cosa? Creo que Mira, es simple Mira, así Se lo resumo Yo, a veces, me paso de bromista O trato de casualidad Trato mal a una persona Y a una persona que a Pungo Y a su pareja no le parecen eso, ¿me entiendes? ¿Cómo has dicho eso? ¿Que a tu flaca no le parece que cómo te trato y cómo te hablo yo? No, mano, escúchame Una vez, una vez que me trates mal o lo que sea Otra vez que lo que ya has hecho, todo junto Y después, lo que vienes haciendo Después que ya nos hemos visto de tiempo Porque no hablamos hace cuánto tiempo O sea, ahora último ¿Un año? Ya Ya, después de tiempo Volvemos a hablar Y si es con la misma huevada Y ya, pues, ¿qué fue? O sea, no entiendo O sea, ¿qué fue? ¿Pero a qué te refiero? ¿Cuál es la misma huevada? ¿Cuál es la misma huevada? No sé, a ver, que te explique Que tiene no sé ¿Qué es la misma huevada para él? Dile, dile a Cris Explícale Que es lo mismo que hay Mira, mano Yo entré al Discord Tranquilo, puta Hablar con la gente Y que esto Claro Y comenzaste a Como que A desperstigiar lo que yo hago Hablar huevadas de mí Así como que de puta O de huevadas Y yo te dije Oh, gordo Que puta ¿Por qué te hablas Pero es joda No es joda Se arregló Se arregló De ahí tú dijiste Y te calmaste Y dijiste Ya, no voy a hablar así Que esto, que el otro Ya dije, ya Y no me hablabas de putas Pero seguías como que Con la otra joda ¿Qué otra joda? Y yo agarré y dije Puta, este on sigue con lo mismo Dije Ya, pues, entonces Este, no sé Pero lo tendré ahí nomás Este, un trato polay, ¿no? O sea Como que te trato así De colega, ¿no? De trobo Y... Pero no te cura su... O escucha No hay cole Escucha, pero mira No sé La tita no tiene nada que ver acá Porque yo ni siquiera Ya hablo de tita Solo esa vez que hablamos Y dije Ay, quedó ahí Cuando le hablan De nicho chote De ahí que yo te bloqueo Y cuando entras te digo Ah, su ya vino Con el chala te bloqueo Y ya vino Pero tú que sabes de dónde Ya, pero De eso no De eso no Entonces, ¿de qué cosa? ¿Qué cosa más? A ver, dime ¿Qué hago que tu flaca De ti te molesta? Porque tú me has dicho Mi flaca lo ve mal Y tú lo ves mal Ya, dime qué cosa Oye, lo que hablas mal ¿Qué hablo? Ya, ¿de qué? ¿De qué? Dime de qué hablo mal Dime, explícame Lo que hablas mal Pero dime ¿Qué hablo? Oye, tú Dime, por eso Dime Pero, hermano Si la gente misma dice Oye, ¿por qué el gordo Habla así de grueso? Pero, ¿qué cosa? Pero puedes decirme Dime qué cosa A ver, dime Pero, viejo Yo no voy a agarrar Y repetir Lo que tú hablas Yo no voy a repetir Lo que tú ya dijiste Y por lo que yo he agarrado Y nos hemos destrabado La vez pasada Mano La puta Yo no sé Yo no sé Yo siento que Yo nunca digo algo Para ofender a alguien Sin que la gente se ofende Siento ofendida Es como Swami Swami se sentía ofendida Por un culo, güey ¿Qué hice? Corté mi amistad con ella Porque yo soy jodido O sea, la gente Jodo Puta, nos jodemos Y ya El pasta, puta ¿Cuántas veces me ha tenido seco? ¿Y qué? Me voy a resentir Y le voy a decir Oh, mano Te voy a tener ahí nomás Oh, pero cerdo Pero cerdo ¿Qué fue? Esa güey viene de antes años Ya desde que te conocí Ya, pero por eso ¿Pero por qué? ¿Pero por qué me voy a agilar Si me tiendes seco? ¿Me tendría que agilar? Porque no te puedes agilar Porque siempre has hablado por eso O sea, no te podrías No podrías Porque no podrías No tendrías Si yo tengo seco Tú te agilas Me muteas Me bajas el volumen Pero es joda Eso es joda Yo te bloqueo igual, ¿ah? Y tú me muteas Y me bajas el volumen Y yo digo Oye, o sea Pero eso es joda Me gusta loquear Y no le gusta que lo loqueen Pero mi gente se cae de risa Y es joda Pero eso es lo que tú no entiendes Que es joda Pero viejo Yo también quiero reírme Pero, hermano O sea, se trata de que los dos Nos riamos Es un chiste ¿Estás escuchando? Chris Ya, Chris ¿Estás escuchando? ¿Por qué se molesta? Dice, pues cuando me quieres trabar Lo muteo Y dice que quiere risa también ¿Te das cuenta? O sea No sé No entiendo Oye, viejo Yo mira Yo no tengo Mira, escucha Yo no tengo nada contra ti Yo no escucho La verdad es que Que no te pongas vagina Simplemente porque Puta No Oye, ya, ya Espera, una cosa Ya fue Ya fue Una cosa ¿Y esto en qué afecta? De que parque sea feo ¿En qué afecta? No, yo quiero terminar Con esta huevada, hermano ¿Quieres terminar? Ok, has tenido una relación Con él, entonces ¿Por qué no le hablas al gordo? Porque, hermano A la firme El que se ha puesto concha Ha sido el gordo Yo nada más Yo nada más Le sigo hablando Pero, puta Me imitó a su tono Y le dije ¿Sabes qué? No puedo por tal razón Que él ya sabrá Que ha cometido antes Y ya Y ahí quedó O sea Yo no le he contado Yo no le he contado algo Que el gordo El gordo cuando me vio me dijo Gordo, ¿qué dijiste? Gordo, cuando me viste No, no cuentes eso No me acuerdo No me acuerdo Estaba huasca Mano, de huasca Te dije de huasca Estaba borracho Mano No, si estaba sano Oye, mano Cuando tú estás llegado Estaba huasca Ya, te lo juro ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? El gordo viene Y me ve Me dice Oh, Cris Oh, gracias por venir Me dio un beso Me quería dar un beso Estaba huasca Estaba huasca Estaba huasca Mano Lo suero Cuando tú has llegado Yo ya estaba chupando Como 20 whisky Y terminé Ya andan Y terminé muy huasca Ya empecé Ya empecé Ya empecé Ya empecé Ya empecé Oh, pero ya Le iba a hacer una pregunta A Parker Si tuviera una oportunidad De cambiar algo De todo De ti ¿Qué sería Que cambiarías? Una cosa Solo muy hermoso Solo quisiera ser feo ¿No? Por un día Yo quisiera ser feo Por un día Para saber Qué se siente Aló ¿Qué pasa? Dime Ya, mira Yo te voy Para abajo Hay mucha boya Mira Yo te voy a decir La true Yo, contra ti No tengo ahorita nada Que la gente lo sepa Contra ti no tengo nada Yo tampoco El que haya O no haya ido a tu tono No quiere decir Que nos dejemos de hablar O no nos dejemos de hablar Porque yo Yo tuve mis razones Como en algún momento Tú tuviste tus razones Cuando dijiste Oh, cuente para la gente También ¿Por qué se van? Dios mío ¿Por qué nos ha bajado? Oh, ya mira Acá está ¿Por qué? ¿Qué? Checa esa huevada Checa el clip Que me he enviado ahí En el chat Queremos saber Queremos saber Lo que están hablando Pero Pueden hacerlo de acá ¿Por qué no? Ya, pero vamos a hacer acá Pero no digan nada Silencio un toque Ya, ya, ya Vamos a subir Cayetito, Cayetito Cayetito, Cayetito Ya habla, habla Ya No carga, weón Cáete, pez monstruo El moti está hablando Ya, escucha Ya, gordo Ya, bueno Ya Para continuar Antes que nos bajen Ya, dimos Yo tengo mis razones Arriba, mano Pero mutea, lo peón Qué chucha ¿Te carga el clip? No, no No, no me cargan Ya habla Sigue, sigue, sigue Y de por eso Se ha hablado Que no Que puta Si no vas Te botan de tu jato Te botan de la cara Ya Mano, yo podía haber ido Mil Si quería Porque estás acá A cinco minutos Podía haber ido Saludarte Y volver a mi jato No quería toñar Pero ya, pez huevón O sea No siempre te va a salir bien Esa hueá De tú hacer daño A la gente Daño Y quedar como que No pasa nada Y tú siempre como que Ser el buen pata ¿No? El ya Acá te refieres Oye, daño Es una palabra muy fuerte Que hablas de daño ¿Cuál daño? Mano Mano ¿Sabes que has hecho antes cosas? Que no han sido las mejores El pasado Mano El pasado es pasado Mano Si tú no sabes Ya te he dicho ya Si tú no sabes Pero no es el pasado No vale el pasado Pero no vale el pasado Mira, yo escucho Yo había normalizado antes Las cosas, gordo Yo antes normalicé mucho Las cosas Y dije Puta, tal vez Antes se cometió muchos errores Y puta De repente No Estos chibolos babosos Porque Mano De pendejo A ninguno lo saco de pendejo De pendejo no lo saco Ninguno Mano Y tú sabes que yo vengo De donde vengo Tú vienes donde vienes Que uno tiene su historia Ya Pero mano Cuando me loquean a mí Yo lo había normalizado Porque yo decía Puta, fácil Como yo he hecho bullying En el cole Y toda la huevada Yo digo Ya Van a que sean pendejos En persona Ninguno me loquea Mano En persona Ninguno me loquea Así como me loquean Por Discord Por ejemplo Ya Todos son Todos son como que Oh pues sí Piola, piola Son chévere Pero mano Cuando están en el Discord Se creen Se creen no sé qué Pero mano Como si fueran los superman Los supercampeones Por eso gordo Las cosas que han pasado antes Ha hecho que yo agarre Y diga Puta No merece la pena Pues no merece la pena Que nosotros sigamos Como que frecuentándonos O lo que sea O sea Con el Discord Piola Yo no te voy a mutear Te voy a dejar así nomás O sea La gente me dice Oh el gordo Te tiene muteado Es cagón Se ha puesto vagina Yo no me voy a poner vagina mano Tal vez estás en tu derecho Tal vez me has creído Un cagón por no ir Pero así son Es que a mí no me importa Si te escucho Yo te voy a explicar algo ¿Puedo decir lo que hemos hablado Unas partes de lo que hemos hablado Ese día o no? Ya 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 Mira A mí no me importa Si tú vas o no vas Porque no ha ido Leo Ni o Benjas Ni o Mariano Varios amigos míos No me interesa ¿Me entiendes? Lo que a mí me revienta Es que tú metas a tu flaca Y digas Mi flaca no le parece tal cosa Tal cosa que te hice de string El mío Eso Ya Escúchame Ahora escúchame Te leo Te leo Déjame hablar Y luego te di Escúchame Déjame hablar Y luego me dices Esa huevada Yo te voy a decir Las cosas simples O sea Y te voy a decir así Sin pelos en la lengua Mano Tú antes de que tú Te juntes con la gente Al igual de todo Tú has estado con 30 20 viewers 40 viewers La gente Entre todos Nos hemos ayudado Hemos creado una chacota En de todo Uno jode al otro El otro jode al otro Y así has subido Tu viewer Tú He subido a mis viewers Yo he subido a los viewers Todos Entonces Que tú agarres Y me digas Puta Mi flaca le incomoda Que haya tal cosa O a mí me incomoda Mano Entonces ¿De qué estamos hablando? Abejas ¿Cuántas veces lo he jodido? Él me ha jodido Yo lo he jodido Hemos estado Sam echó con su flaca Incluso él Todos Pero igual todos Nos llamamos bien Y sabemos que es parte Del stream Mano O sea Yo en persona Como tú llamas En persona En la vida real Porque puta El stream es una cosa En la vida real Yo no te voy a decir Las cosas que yo te digo acá Tú no vas a decir Las cosas que yo te digo acá O sea Es otra cosa ¿Me entiendes? Esto es un show ¿Me entiendes? Es para el stream Y si tú agarras Y te molestas de cosas Para el stream Y a tu flaca No le parece Y tú no quieres bajar A mi tono por eso Considerándote yo un amigo O sea ¿Para qué sigo siendo tu amigo Si nuestro trabajo Y nuestro show Te molesta weón O sea No tiene sentido para nada ¿Me entiendes? ¿Me entiendes o no? Eso no me molesta viejo ¿Qué estás hablando? Pero Mano Te he hecho Te he hecho algo Oh Mano Ya fue pecado Ya fue Ya fue Ya fue Ya vamos a la partida Después 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 La partida La partida Ya vamos a la partida Vamos a la partida Mano La firma Ya fue Ya vamos a la partida Después Después hablamos Con esa guarda Con esa guarda Lo tienen hace una semana Después hablamos Después hablamos Después hablamos La partida Moticoco de mierda Tiene la culpa Todo porque tu cara Caga el sitio Parker Desanima tu cara Mano Anda para allá Van a la firma ¿Tiene cara? Sí Oh mira Y encima te han piqueado Todavía Un feo de mierda ¿Quién me han piqueado? ¿A dónde han piqueado? Nadie ¿El muerto? No como Ojo ¿A dónde han piqueado? 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 ¿A dónde han piqueado?